Gracias, compañera Presidenta. Quería el día de hoy, a nombre de este honorable poder del Estado, saludar y reconocer los 41 años de trabajo, de servicio, de entrega del Ejército de Nicaragua. 41 años donde el Ejército ha demostrado, como dice su lema, que entregan todo por la patria. Y los hemos visto ahorita ante esta prevención contra la pandemia y esta lucha contra la pandemia a nivel mundial y a nivel de Nicaragua. Los hemos visto en todos los rincones del país. En Bilgui, en Las Minas, en Bluefield, en El Blof, en San Carlos, en San Miguelito. Ya no digamos en Managua, en León, en Chinandega, en Granada, en Masaya, en Chontales. Sanitizando lugares públicos, lugares donde nuestro pueblo llega con peróxido y amonio de quinta generación. Y lo hacen en la noche, para no interrumpir las labores del pueblo de Nicaragua. Un ejército entregado a su pueblo, porque mientras descansan, ellos están trabajando por la salud de este pueblo. Un ejército con el menor presupuesto de Centroamérica, sin embargo, de los mayores éxitos en la contención del crimen organizado, del tráfico de drogas, representando un verdadero muro de contención. Ese es nuestro ejército de Nicaragua. Un ejército cuyo integrante están dispuesto a entregarla toda, y lo han demostrado cuando comunidades de inferiorísima calidad se lanzaron a custodiar nuestro mar territorial, que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia nos dio la Corte Internacional de Justicia, y ahí estaba el ejército, custodiando, frente a la Armada colombiana, que no quería reconocer el dictamen de la Corte. Y el ejército defendiendo nuestra soberanía patria, defendiendo nuestra seguridad soberana en nombre de nuestro pueblo. Por eso, el día de hoy, le enviamos nuestro reconocimiento, nuestro cariño a todos y cada uno de los miembros de ese ejércitos de ese glorioso ejército de Nicaragua, que ha sabido ponerse a la altura de la dictadura de su trabajo, un ejército que viene de la lucha de liberación, un ejército que viene de la guerrilla, de liberar Nicaragua de la dictadura somocista y del somocismo. Y ahí nace ese ejército de Nicaragua. Por eso, no podíamos dejar pasar por alto este 41 aniversario, estos 41 años de servicio a la patria, de servicio a cada uno de las y los nicaragüenses. Gracias, ejército de Nicaragua. Gracias a todos los miembros, oficiales, soldados, hombres y mujeres que integran nuestro glorioso ejército nacional. ¡Viva el Ejército Nacional de Nicaragua! ¡Viva!